Y les voy a contar una historia entre paréntesis. En el año 95, o no, perdón, en el año 96, estuve por una cuestión de trabajo en Amotape y nos recibió el alcalde. Y el alcalde me llama y me dice, te voy a enseñar a Simón Rodríguez. En mi blog tengo la foto. Me abrieron el féretro y ahí estaba Simón Rodríguez. Me dijo que se habían llevado a otro, que ese era el verdadero. Hasta dónde será cierta la historia, pero ahí está el supuesto verdadero Simón Rodríguez. Y para que vean ustedes que el año 24, la segunda inauguración importante fue el monumento a Sucre. Y este monumento fue donado, o sea, la plata la puso el gobierno de Ecuador, pero se hizo aquí el monumento. Entonces, luego, este monumento, que quedaba en una especie de plaza o parque, quedó posteriormente en el año 29, ya incluido en el gran parque de la Reserva. Así como la plaza. Ustedes saben que antes de que se construyera el parque universitario, donde está el Panteón de los Próceres, había una plazuela, la plazuela de San Carlos. La plazuela de San Carlos desapareció al quedar integrada al parque universitario. ¿Qué quería Leguía con Lima? Lo que Leguía quería, y aquí tengo que hacer una breve introducción, el proyecto de Leguía con Lima era una continuación y una ampliación del plan urbano que se diseñó para la ciudad durante el gobierno de Piérola. ¿Cuál era la idea? ¿O una de las ideas? Una de las ideas de los años 20 es que la clase media y la clase alta salieran del centro a los nuevos suburbios o barrios. Y la expansión mesocrática de Lima tenía que ser básicamente hacia el sur. En el eje de la avenida Leguía Ollarequipa la avenida lo que es ahora la avenida Salaberry la avenida Brasil hacia allá. ¿No? Del Paseo de la República también. O sea, los nuevos barrios de Santa Beatriz, Lince, San Isidro, Miraflores, Madalena del Mar, Madalena Vieja, esa era la zona de expansión para la mesocracia limeña. Poco a poco el centro debía quedar para que sea lugar de trabajo, lugar de estudio, pero no de residencia de la clase media limeña. ¿Se dan cuenta? Y para eso también ayudaba algo que se puso muy de moda en los años 20 como fue el automóvil. ¿Ya? Las familias podían adquirir su automóvil y además en 1920 llega a Lima el asfaltado. El asfaltado es un recurso más práctico y más barato para construir pistas y que la gente ya pueda gobernarse en la ciudad. ¿Qué cosa quiere decir gobernarse en la ciudad? Porque hasta la aparición del automóvil ¿cómo tú te podías movilizar en Lima? Por el tranvía. El tranvía tenía su vía ya fija. O sea, tú tenías que adaptarte a la vía del tranvía. En cambio, con el carro, con el automóvil adquirías autonomía para movilizarte libremente por la ciudad. Para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a tu residencia, en fin. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nosotros vemos el punto de partida de lo que es la proyección de la ciudad para Leguía. Luego veremos en detalle el Arco Morisco, también llamado Arco de los Españoles. Leguía construye la Avenida Wilson, abre la Avenida Wilson y aquí vemos la zona de expansión de la Lima Mesocrática hacia el mar. La Lima de los artesanos, la Lima de los obreros, era la victoria convertida en distrito por Leguía en 1920 y el RIMAC también convertido en distrito por Leguía el mismo año, en 1920. Pero también la Lima obrera tenía que expandirse a través de otro eje, los ejes de la Avenida Progreso, hoy Avenida Venezuela y sobre todo la Avenida La Unión, hoy Avenida Argentina. Entonces, antes, vamos a decirlo, hasta 1920 casi todos vivían en Lima, juntos pero no revueltos, porque al lado de una casona podía haber un callejón o una casa de vecindad, se dan cuenta. Pero a partir de 1920 bajo este influjo leguista que dicen que fue el mejor alcalde que tuvo Lima en toda su historia, ya empieza la división social o socioeconómica por barrios o por distritos o barrios que luego se convierten en distritos. Hay una famosa anécdota de, esto se los cuento viendo la siguiente, ahí está la Avenida Leía. La Avenida Leía en realidad empezó a ser proyectada en 1917 durante el gobierno de Pardo, pero Pardo no la hizo. Y en parte yo creo que Pardo no la hizo porque la mayoría de sus amigos tenían sus haciendas y sus fondos por allí, porque para abrir la Avenida tenías que expropiar. ¿Te das cuenta? Y Pardo no tuvo la decisión de firmar las expropiaciones. Leía, ya sabemos cómo era Leía, ¿no? Leía no estaba casado con nadie, entre comillas, y él decide la expropiación. Ya. Cuando Leía decide la expropiación, Moreira, que era dueño de la hacienda San Isidro, junto con otros propietarios, va a donde Leía. se presentan en Palacio y comienzan a decirle que cómo, que va a expropiar, seguramente Leía, pues los escuchaba por su mente, pues, estos no saben ni lo que están diciendo. Y ahí es la famosa anécdota en que cuando ellos terminan, Leía, claro que con otras palabras seguramente un poco más fuertes, ya, les dice que yo los voy a ser millonarios ustedes, porque uno de los grandes negocios durante la Patria Nueva fue la especulación inmobiliaria, pues, ¿no? De haciendas, chacras y fundos, ya, que se convirtieron de terreno agrícola a terreno inmobiliario. Es decir, lo que estos habían heredado por hectáreas o por fanegadas, el gran negocio fue venderlo por metro cuadrado, ¿me entienden? Y así se dispararon muchas fortunas en Lima con la expansión urbana de la ciudad. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de la Avenida Leguía en el este además no solamente bueno, en este momento no me acuerdo pues de las cifras, la pista tenía que tener tanto de ancho y se dio la norma de dejar un espacio para el jardín delantero, ¿no? Porque ya la ciudad, las casas se construían bajo el patrón norteamericano, no europeo, el chalet norteamericano. Es decir, primero el retiro, ¿me entienden? para el jardín delantero, jardín trasero, dos plantas, cochera, porque ya la gente tenía auto, a diferencia de, por ejemplo, las casas que vemos, por ejemplo, en el Paseo Sáenz Peña de Barranco, que son de típico estilo europeo, no norteamericano. ¿Ven? Aquí tenemos una postal de la Avenida Leguía. En la Avenida Leguía, actualmente, y como homenaje a Leguía le estoy llamando Avenida Leguía, actualmente en la Avenida Leguía hay tres recuerdos del presidente Leguía. Uno es el pequeño obelisco a la altura del edificio El Dorado con un pequeño busto de Leguía. Luego, en la casona donde está la sociedad fundadores de la independencia y beneméritos del combate 2 de mayo, ahí hay un mural en el que Leguía le está entregando el bastón de mariscal a Cáceres. Porque cuando Leguía entra el poder lo resucita Cáceres, pues, literalmente. Le da el bastón de mariscal y el Estado se compromete a construirle una casa a Cáceres. ¿Dónde? En la nueva Avenida Leguía. Pero cuando le están construyendo la casa se muere Cáceres. ¿No? Entonces, en el año 24, esa casa es reutilizada, ¿no? Pero, para la sociedad fundadores de la independencia. Y en el prosenio, en el prosenio del teatro Leguía, están las iniciales de Leguía. ¿Ya? Porque hay que decir una cuestión. en Lima hay 13 calles con el nombre de Leguía. Pero esas calles son de distritos nuevos. No son distritos que tengan que ver con Leguía. O sea, en los distritos tradicionales de la ciudad o de los distritos históricos o centrales de la ciudad, no hay ninguna calle o avenida que lleve el nombre del presidente Leguía. El Palacio Arzobispal fue, el antiguo Palacio Arzobispal de Lima daba pena. Era un edificio realmente, no solamente viejo, sino carente de toda prestancia. Entonces, se decide construir el nuevo Palacio Arzobispal. ¿Y por qué pongo el Palacio Arzobispal? Porque fue inaugurado también en diciembre del año 24. Y el Palacio Arzobispal marca un hito en la evolución arquitectónica limeña, porque es el primer edificio de estilo neocolonial, inspirado en Torretagle. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hasta 1920, la arquitectura limense moderna era una arquitectura ecléctica academicista, porque los arquitectos que había en Lima, que en su mayoría eran extranjeros porque en el Perú no había la carrera de arquitectura, el primer arquitecto peruano fue Rafael Marquina, pero él estudió en Cornell, en Estados Unidos, aquí no había arquitectura, ¿ya? Todos esos arquitectos estaban muy influenciados por el academicismo francés de la Escuela de Bellas Artes de París. Entonces, la Lima moderna, ¿no? La Lima de 1890, 95 hasta 1920, era una Lima que trataba de imitar la arquitectura europea, digamos, cosmopolita, porque además la élite quería, pues, que Lima se pareciera un poco a París, ¿no? Entonces, este edificio marca un hito en la evolución arquitectónica de Lima, porque como todos ustedes saben, el estilo neocolonial va a tener mucho éxito, va a tener un éxito de casi 30 años, porque, por ejemplo, cuando vemos la Plaza San Martín tiene algo, pues, ¿no?, de este eclecticismo hispano, pero la Plaza de Armas, los portales de la Plaza de Armas, lo que es la municipalidad, el Club de la Unión, todo es de estilo neocolonial y si ustedes se han paseado por Lima, en varios distritos tradicionales en Lima, ya lamentablemente muchas las están tirando, hay casonas de estilo neocolonial, ¿no? En cambio, un estilo que no pegó definitivamente, porque no vemos, no vemos, este, muchos ejemplos en Lima, es el estilo neoperuano, no hay que llamarle neoinca, mejor es llamarlo neoperuano, porque si ustedes ven el Museo de la Cultura, hay estilo inca y estilo tiaguanacoide o tiaguanaquense. y y y y y y